Música Hola que tal chicos de The Fortress, bienvenidos una vez más a una reseña Nuestra ocasión toca reseña cinematográfica porque tenemos Doctor Strange Y a partir de este viernes, es decir pasado mañana, ustedes la van a poder ver en su sala de preferencia Esta vez si llegó a ambas cadenas, así que no va a haber problema en ese respecto ¿Y de qué trata esta película? Bueno, no se apuren, no va a haber spoilers de absolutamente ningún sentido Sí que pueden ver esta reseña con toda la calma del mundo sin preocuparse de que les arruine la historia Que tampoco hay mucho que arruinar porque es una historia bastante sencilla en su planteamiento Si ya vieron Iron Man se va a sentir muy similar porque el Doctor Stephen Strange y Tony Stark son semejantes en muchos aspectos Es decir, multimillonarios que son muy prodigiosos y muy talentosos y muy reconocidos en sus diferentes medios Uno es un neurocirujano, el otro era un ingeniero e inventor y filántropo Que tienen que aprender una lección de vida bastante importante, bajarle de espuma al chocolate Y ser más relajados y comprender que apenas son un pequeño ente en un universo mucho más grande Que va a requerir sacrificios Uno se convierte en vengador y el otro eventualmente quizás también lo veamos junto con los Avengers Aunque no siempre ha sido parte del equipo, ya ven que ha habido diferentes rotaciones También ha estado con los Defenders, que es cuando cambió su traje tradicional por uno negro con vivos rojos En fin, pero es una historia básica de origen donde vamos a ver al personaje principal En este caso Stephen Strange Tener un giro de 180 grados y de pasar a ser un ególatra que solo está centrado en sí mismo y en su carrera A convertirse en un héroe que piensa en una escala global Y en este caso en una escala multidimensional Gran parte del encanto de Strange es que abre la puerta a las cosas más raras del universo Marvel No por nada se llama Strange, que ahí es un poco esta broma Porque esa es la película más extraña del universo Marvel Piensen un poco sobre la última secuencia de Allman cuando se empieza a empequeñecer Y entra al microcosmo Más o menos así, pero multiplicado a la décima potencia Va a haber escenas bastante psicodélicas que sí te ponen en un viaje bastante extraño Quizás para algunos caigan en excesos porque no es que se sienta como que trataron de impresionar Pero puedo comprender como a cierto sector poblacional que vaya a ver esta cinta Digan, creo que un par de escenas menos no me hubieran molestado Porque si llega un punto en la trama en la que se esfuerzan tanto por presentar visuales extraños y extravagantes Que pueden resultar cansados, pero depende de cada quien Para mí no lo fue, pero podría entender si alguien se queja de que cayeron en un exceso De estas escenas tan trepidantes Y que tratan de ser no convencionales Respecto al cast, un cast perfecto Evidentemente Cumberbatch era la elección perfecta Porque si lo han visto en la serie de Sherlock Holmes de la BBC Saben qué esperar de este actor Alguien que se le dan muy bien los genios Que como también lo vimos en la película donde interpreta Alan Turing Se le dan muy bien los genios, se le dan muy bien los sociópatas Se le da muy bien este porte Que en inglés no se oye nada mal No disfraza demasiado su acento Pero sí logra neutralizarlo lo suficiente Como para que no pienses que Strange es británico No he checado el doblaje Y esta vez sí se los quedo a deber Pero debe de estar a la par Y a la misma calidad de lo que nos tiene acostumbrado Marvel A lo largo de sus cintas Pero si les preocupaba que se fuera a sonar chistoso El señor Cumberbatch porque es un actor británico Tratando de hacer acento americano No se apuren, no pasa nada y no te estorba Y habla normal, digamos Por el resto del cast tenemos a Tilda Swinton Que le hace a la Ancient One Que no me queda claro por qué la castearon No lo hace mal, lo hace bastante competente Pero no veo el por qué no tener un actor asiático Como era el personaje realmente Porque no es como que Tilda haya añadido algo tan propio O tan suyo Como para justificar el cast Más allá de que quizás tenga más nombre O quizás sea una actriz más popular Ve tú a saber Insisto, no lo hace mal Y no estoy acusando a la película de hacer whitewashing Pero sí no te queda del todo claro Qué impacto o qué tan diferente es la cinta Si nada más se hubieran ido por el personaje del cómic Lo cual es un contraste bastante extraño Porque el resto de los personajes se sienten muy bien Quizás también la tinnicidad de Mordo Que generalmente es caucásico Pero aquí lo vemos interpretado por un actor De piel más oscura Que es Shatwell Iwell Itafor Ichewell Bueno, no sé pronunciar su nombre Entonces para no hacer ahí El ridículo Tratar de pronunciar a Itafor Iyafor Iyapur Iyapur Bueno, el actor de Mordo Son de esos nombres raros El caso es que también hace muy buen papel Pero tampoco te queda del todo claro Por qué lo está haciendo él y no alguien más De nueva cuenta no tiene nada que ver con su capacidad histriónica Simplemente te quedas pensando sobre eso Porque los demás se sienten como sus contrapartes de viñetas Ver a Benedict Cumberbatch caracterizado con la túnica Con la capa Es ver el dibujo de Doctor Strange Wong Que irónicamente es interpretado por un actor llamado Benedict Wong También está tal cual bien en el cómic Acaseul Acasius Acase... Ah, puta Y después de ese abrupto corte porque me trabé Caecilius Que es el villano interpretado por Mads Mikkelsen También se siente muy similar a su contraparte de la viñeta Claro, aquí jugaron un poco con esta cuestión de traspasar historias A otros personajes Porque en realidad él era alumno de Mordo Pero aquí Mordo todavía no es el villano que conocemos Entonces no podía ser su alumno directamente Pero sí lo ponen como un alumno de una entidad obscura Que todo mundo sabemos quién es Entonces no es como que haya muchas sorpresas Respecto a qué personajes están involucrados en la trama Porque es muy Doctor Strange Sí va a haber cameos en las escenas poscréditos de viejos conocidos en el MCU Y alguna referencia aquí y allá En general a los Vengadores Pero está muy centrada en su propio mundo Está muy alejada de los eventos que están sucediendo a escala global Porque aquí es la historia de Strange No hay más Por tanto los personajes familiares que ya hemos visto Por ejemplo en la serie animada de Spider-Man en los 90 Que fue muy buena Tuvo un par de capítulos ahí donde salía Mordo Mordo donde salía Dormammu Donde salía Strange También tuvo una participación en Avengers Assemble Tuvo otra participación en Super Hero Squad También por ahí ya salió en Ultimate Spider-Man Dormammu ha estado presente en videojuegos Como fue Marvel contra Capcom En Avengers Ultimate... No, no era Ultimate Alliance En el de Facebook Marvel Alliance Que ya nos quitaron tristemente Decidieron cerrar sus servidores Pero esa es otra historia El caso es que hemos visto estos personajes En muchas otras historias Y era lógico asumir que se iban a encontrar En algún punto en el live action Vemos esta cuestión de los multiversos En las otras dimensiones Por ahí quizás haya alguna referencia A la zona negativa Pero no la pueden hacer tan obvia Porque la zona negativa pertenece a los 4 Fantásticos Pero sí se menciona que hay muchas zonas peligrosas Dentro del multiverso Y algunas bastante oscuras Como la dimensión oscura Que es una creación del señor Steve Ditko Que es el co-creador de Stephen Strange Junto con Stan Lee Que sí tiene su característico Y ya tradicional cameo Que se espera a estas alturas Entonces todos los elementos Que hacen una película de Marvel Están presentes Personajes carismáticos Buenos actores Historias que se apegan a sus cómics Villanos que quizás No luzcan tanto como los héroes Pero por lo menos Kaecilus No lo cambiaron Vaya No es como el caso de Simo Que ni siquiera portaba su máscara morada Con la coronita Y no fue parte de Hydra Y no era hijo del Simo original Ya ven que a Simo le quitaron Todo lo que lo hacía Varón Simo Y nomás era un Soldado sokoviano Con rencor Hacia los Avengers No, aquí sí vemos a un Kaecilus Bastante cercano A lo que era Un aprendiz de magia Que quiere derrotar al Ancient One Para reemplazarlo Y que está estudiando Las artes obscuras Que vienen evidentemente De un personaje Que ya se esperaba Y todos queríamos verlo No vamos a ver errores Garrafales Como ha pasado En otras adaptaciones Como Galactus Nube O Malekith Que tampoco hizo nada En Thor The Dark World O inclusive el mismísimo Mandarín En Iron Man 3 No, aquí los villanos Son mucho mejor manejados Y creo que aportan Algo a la trama Pero la trama Es bastante sencilla Entonces ¿Qué hace que Doctor Strange Destaque? Sus visuales A veces Siempre debes de tener Esta cuestión de balanza Entre trama y efectos Aquí no es que Estén tan desbalanceados Pero creo que los efectos Sí tenían más ventaja Porque se prestaba Para hacer esto Se prestaba Para retratar Estas dimensiones alternas Este multiverso La dimensión espejo Que es donde ocurre La mayor parte de las peleas Que es básicamente Un reflejo De nuestro mundo Donde ya no aplican Las leyes de la física Donde los hechiceros Pueden mover Todos los objetos A su voluntad Las escenas que vimos En el trailer De cuando se está doblando Nueva York Todo eso sucede ahí Por eso como que La gente no se da cuenta O ignora que existen Los hechiceros Porque se hace Bastante En su micro Mundo Que es la dimensión espejo Salen Tenemos referencias Muchos easter eggs Muchas cosas Muy tradicionales De los cómics El Sancturum La capa de levitación El ojo de Agamotto Todo lo que ustedes esperan De Doctor Strange Lo van a encontrar aquí Lo cual se agradece Se aplaude Y esperemos que así sigan Y no nos estén cambiando personajes No quiero que se repita Mandarín No quiero que se repita Simo Y aquí nos demostraron Que sí pueden hacerlo Que cuando Marvel Quiere apegarse A las raíces del cómic Y de cualquier forma Contar una historia nueva Porque no se trata De que recreen Panel por panel No, tampoco estoy diciendo eso Simplemente Respeten la esencia De sus personajes Respeten sus mundos Sus reglas Sus características Que los hacen Tan únicos Porque si lo cambias demasiado Ya no es el mismo personaje Y aquí respetaron eso Se combina con visuales Bastante locochones Y con una trama Así simple Pero que es Llevada a buen puerto Por el carisma De sus personajes Rachel McAdams Que es la Doctora Christine Palmer También hace un trabajo Bastante digno Va a ver comedia Porque es Marvel Y no pueden evitarlo Pero está Discreta Y un poco balanceada De repente Si va a ver escenas Un poco dramáticas Que terminan en chiste Pero ya es lo acostumbrado A Marvel No sé qué tan criticable Ni qué tan negativo Sea este punto Depende de tu humor Depende de Qué tanto hayas aceptado Este juego Pero Aún así no se siente Que estorbe O no se siente tan forzado Simplemente son chistes Que ya Sabes que va a tener Cualquier película de Marvel Así que Con confianza Vayanla a ver Se van a divertir Nos enseña un mundo mágico Que no habíamos visto en cine Por ahí Ya con Digo No No buscamos comparar Ni empezar en discusiones De fans Pero Creo que Mucho de lo que se esperaba De Enchantress En Suicide Squad Pues nunca lo vimos Porque se construye Una máquina En lugar de pelear Con su magia Y con encantamientos Y con hechizos Y mostrarnos Este lado Místico Que DC Parecía Le iba a poder ganar A Marvel Por un par de meses Pues al final No vimos a Enchantress Hacer realmente Absoluto Nada O sea No hay magia Dentro de DC Y el elenco Que tenía Pues daba para Pero aquí no Aquí sí vamos a ver Un derroche De efectos especiales Un derroche De encantamientos Referencias al MCU Referencias a Cánones Propios De Doctor Strange Dos escenas Post créditos Así que Si no se quiere Perder Estos pequeños Teasers Estos pequeños adelantos Si se tienen que quedar Hasta el final El primero Es una mid credit Cuando terminan La secuencia de créditos Bonitos Con fondos Animados Con secuencia Terminan esos Y empieza La primera escena Post créditos Luego siguen Los créditos tradicionales Que es solo un fondo negro Con letras blancas Terminan esos Y tenemos otra escena Post créditos Que ya se lasaban A skin size Tiene dos Para que no se me salgan Antes del cine Que es lo esperado Para Marvel Ya a estas alturas Se van a divertir Se van a viajar Porque si tiene muchos Elementos visuales Que invitan A que te dejes llevar El carisma de Cumberbatch Brilla por todos lados Y es una buena añadidura Al universo MCU Ya teníamos cosas muy científicas Muy tecnológicas Teníamos ahí Cosillas con los dioses Con Asgard Pero que no son dioses Son nada más alienígenas También al fin y al cabo El lado cósmico Con guardianes de la galaxia Que ya también se liberó El teaser Entonces ya teníamos Como el espacio La tierra Faltaba El plano místico Que ya nos lo entrega Doctor Strange Y lo entrega muy bien No es una película perfecta A veces es un poco aburrida Y muy predecible Precisamente porque es El típico arco del héroe El típico origen del héroe Que es ególatra Se vuelve humilde Aprende una lección Y se convierte en héroe al final Pero aún así Lo hacen mediante chistes Y mediante efectos Bastante vistosos Así que vayan a ver La van a pasar Bastante, bastante bien Y recuerden que ya está disponible En salas cinematográficas En toda la república A partir de este viernes O sea, pasado mañana Los invito a que se suscriban aquí A The Fortress Official Y también a que nos den un follow En lo que se activa El sistema de suscripción En twitch.tv Diagonal KikeGeek Donde estamos haciendo gameplays Va a haber algunos gameplays Con invitados La próxima semana O en dos semanas Más o menos Depende de cómo cuadremos Los calendarios Pero vamos a estar jugando Return to Arkham Dragon Ball Xenoverse 2 Espero Porque ahí hubo un problema Con el código de descarga Que ya me lo están solucionando Pero aún así Estamos con Gears 4 Return to Arkham Y si quieren Que va a ser algo Bastante gracioso y divertido Vamos a poder hacer Unos streams de Just Dance 2017 Eso es todo por ahora Vayan a ver Doctor Strange Strange Disfrútenla Y nos vemos próximamente Para otra reseña de cine Aquí en The Fortress Bye